The Wall Street Journal publicó un artículo en el que señala el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el poder judicial, así como la posible sobre-representación legislativa de Morena en México, como una amenaza a la libertad y prosperidad del país, comparándolo con los casos de Venezuela y Cuba. En el artículo titulado México coquetea con la dictadura, la periodista Mary Anastasia O'Grady destacó que dictaduras como la de Venezuela, Bolivia y Nicaragua surgieron a partir de líderes populares que desmantelaron los controles institucionales que limitaban su poder. O'Grady advirtió que, con la nueva legislatura en septiembre, Morena buscará una mayoría en el Congreso para aprobar las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque Claudia Sheinbaum tomará posesión el 1 de octubre, los nuevos legisladores lo harán el 1 de septiembre, lo que podría darle al mandatario 30 días cruciales para consolidar su plan de reformas. La periodista subrayó que, si el Instituto Nacional Electoral confirma una mayoría para Morena y aliados en la Cámara de Diputados el 23 de agosto, el presidente podría negociar los votos necesarios para alcanzar una supermayoría y señaló que el mandatario podría tomar represalias contra las instituciones que le impidieron centralizar el poder. La reportera de The Wall Street indicó que la reforma al Poder Judicial es la más perjudicial de las 20 propuestas constitucionales, ya que busca destituir a más de 7.000 jueces y magistrados, así como a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y advirtió que los nuevos jueces serían seleccionados por una legislatura controlada por Morena y el Poder Ejecutivo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.